Esta tarde será el sepelio colectivo de las personas que fallecieron en Rosas en la avalancha de Portachuelo. Anoche fueron trasladadas desde Medicina Legal de Popayana Rosas los últimos cuerpos para su velación. Efectivamente, en el día de hoy se llevan a cabo las exequias de las personas que fallecieron en ese lamentable hecho en este municipio. Entre tanto, esta mañana se continuaba con la búsqueda de Jerzaín Díaz, un hombre de 51 años que no aparece a pesar de haber encontrado sus pertenencias. La angustia de la búsqueda de ese cuerpo que nos falta y se preguntan los organismos de socorro hasta cuándo hay que buscarlo, pues hasta cuando técnicamente se pueda establecer que el cuerpo puede ser hallado y puede ser extraído del sitio. Se hablan incluso de 72 horas, esas 72 horas se cumplieron ayer hacia la una de la mañana, pero hoy continuaron y al parecer hasta el mediodía de hoy se va a hacer esta búsqueda. De los niños fallecidos en la tragedia, tres jovencitas eran deportistas de fútbol, sala y natación. El gerente encargado de Indeportes Cauca lamentó esta pérdida para el deporte caucano. Tres de las personas fallecidas, tres niñas menores de edad hacían parte de nuestro proyecto en ese municipio. Dos de ellas eran deportistas de fútbol de salón y otra de ellas era deportista en natación. Las tres prospectos importantísimos del deporte en el Cauca. Eso nos hace desde el Instituto Departamental de Deportes lamentar profundamente este desastre, esta pérdida. A esta hora, los cuerpos son velados en la institución educativa Santa Teresita. Esta tarde se adelantará el sepelio de las víctimas en ceremonia oficiada por Monseñor Luis José Rueda Aparicio. ¡Suscríbete al canal!